Oye, Melina Obviamente tú has tenido O tendrás un novio médico ¿De qué hablan los médicos En sus citas románticas? ¿De incisiones? ¿De cortes? ¿De sangre? ¿De qué hablan Los médicos? Depende Es que no sé por qué nos tienen en ese En ese, no sé Mal puesto al dar Sí, sí, yo tampoco creo que los médicos Son románticos No deben ser muy románticos, ¿no? Oye, pero si te, o sea, depende que es romántico Para ti Está haciendo pipí atrás, vele, vele, está haciendo pipí atrás, vele Tierra la puerta Depende, ¿sabes? Porque hay cosas que te parecen románticas A ti en ese momento Ponte que alguien te debe comida A una guardia Peor en paro Te debe comida Romántico que tu novio te debe Una hamburguesa al anfiteatro O sea, tú muriéndote del hambre Todo el día Los pacientes diciéndote Por mi traga, digo, sin desayunar Los detalles Los detalles románticos de los médicos, ¿no? ¿Qué es lo más romántico que ha hecho un novio médico por ti? O estudiante de medicina por ti Afilarle el bisturí Mi amor, ven Pásame el bisturí Ven, mi amor Que detallazo Que detallazo que te dé un equipo médico O sea, imagínate Son cosas que valen Oye, y cacha cuando te cases Cacha cuando te cases Y estés saliendo a tu trabajo Y tu novio médico te diga Mi amor, que cortes muchos cerebros Que tenga planchada la bata O sea, que te tenga planchada la bata ¿No? Son detalles Detalles ¿Y has tenido ya? Lo que pasa Es que cuando están Bueno, entre personas Que sea de la salud Es como estar con cualquier persona O sea, no pasa nada Puedes hablar de tonterías De tonterías Y es muy divertido Como hablar de temas complejos Y hay veces que ya no quieres Hablar del hospital Porque es una semana muy saturada Porque hubo cosas muy pesadas Entonces no quieres Pero en cambio hay Un caso clínico Un paciente que te regó mucho Que emocionalmente Estás un poquito inestable Entonces las únicas personas Que dimensionan Cómo te sientes Es un mismo médico Oye Entonces hay situaciones y situaciones Tengo una Si es que voy a un Me toca a mí Si es que voy a un neurólogo ¿Qué le digo? Para que me atienda O sea, como Estás loco Dile que estás loco ¿Qué crees que me haga hacer? ¿Crees que me mande aceite de coco? Claro Depende al neurólogo que vas Pero no pierdes nada Con aceite de coco Mira, lo más romántico Que le puede hacer Es entregarle un corazón A su novia No Oye, callá Porque en la serie Entregarle su corazón Cache el man Así que le Que se quiere comer corazón No Me perturbé O sea, eso no es que no dormí Ajá, en la serie de Dahmer Ahí hay una parte donde Le entrevista a un psiquiatra Creo O algo por el estilo Y le dice Lo subió es normal Porque Dahmer es un psicópata Que confiesa Todo lo que hizo Y todo lo que hacía Pero con detalle Lo que pensaba Ajá Entonces le dice al psiquiatra A mí me encantaba Ver el color De los órganos Fosforecer Porque hay Hay una característica En verdad De los órganos Del cuerpo Que brillan Tienen su luz Tienen su color Vivaz Y Dahmer se obsesionó Con eso Con el corazón Porque brillaba Porque de chiquitos Se acuerdan cuando somos bebés Te ponen algo brillosito Y vos estás Así Es que Es que No es No es tan estudiado Pero es normal Es como el apego Que tú tienes Bueno Al chucho Con tu mamá Tu papá Y tal Es psicología Solo que Como no estamos De una sociedad Choca aún Pero Es ciencia Es psicología Yo digo debe ser Pero yo creo que Ser la doctora O el doctor de la familia Debe ser feísimo Porque de ley Llegas a una reunión familiar ¿No? Y todo el mundo De ley te pregunta Mija Mija Melly ¿Qué será? Mija Lo que pasa es que Me ha salido aquí Un nacido Y te empiezan a preguntar Un nacido Gracias Al contrario ¿No? Tú pensarías que eso Pero te da ira Eso te iba a decir Porque No te haces caso